Yo voy a hacer una breve presentación, estamos súper contentos desde Wikimedia Argentina que hayáis venido todos y esperamos que este sea el primer día que venís, esperamos veros también mañana y esperamos veros el sábado donde vamos a estar debatiendo y discutiendo sobre cómo podemos construir un internet con perspectiva de derechos y también cómo internet puede ser un aliado para construir memoria. Wikimedia Argentina, yo represento Wikimedia Argentina y uno de los valores principales del movimiento Wikimedia, que si bien todos los días van a entender un poco sobre qué se trata, es justamente el trabajo colaborativo y trabajar de manera colaborativa. Este evento no podría ser posible justamente sin eso, sin nuestras organizaciones amigas que han venido de toda la región y también muchísimas que van a estar durante estos días acompañándonos y no solo eso, sino que con nuestras contrapartes, con las que vamos a, estamos haciendo esta conferencia. Para ello voy a invitar y a dar la palabra en primer lugar justamente de ellos, Ivana Lizjo, no, no me tendría que salir, de Wikimedia Argentina, presidenta de Wikimedia Argentina. Bueno nada, solo quería saludarlos, mi nombre es como dijo Ana Ivana Lizjo, soy la presidenta de Wikimedia Argentina y desde Wikimedia Argentina trabajamos con derechos humanos hace ya algunos años, hace ya estamos 4 o 5 años trabajando en esto. Es uno de nuestros programas principales y uno de los más queridos. Estuvimos trabajando no solo en el contexto local, sino también acompañando a capítulos hermanos en Chile, en México, en Venezuela, en Colombia, en Paraguay, en Uruguay. Muchas de esas personas hoy nos están acompañando acá, así que les quiero agradecer que se hicieron un gran viaje para venir acá y agradecerles a todos ustedes por unirse a nosotros en estos, espero, 3 días de trabajo que podamos unir nuestras ideas y recopilar lo que fue pasando en cada uno de sus contextos para ver cómo más podemos participar, cómo más podemos formar sinergias entre nuestras organizaciones. Quiero por sobre todas las cosas agradecer abuelas en este espacio, al IPPDH también que nos recibe en estos días y al equipo que hizo esto posible, Ana, que sin Ana, Ana Torres, Wikimedia no sería la mitad de lo que es hoy, a Lucina que se puso a la conferencia a la espalda, a Flor de Trabajo que está haciendo a todos, Mago que está ahí arriba, a Coti que la perdí por acá, allá está Coti, a Flor, a Mer que la vamos a extrañar también. Y bueno, eso, nada más pedirles que por favor se animen a hablar, se animen a participar, a mí me da mucha vergüenza estar acá arriba, me pongo muy nerviosa, entiendo que a muchas personas les pasa lo mismo y quiero invitarlos también a participar porque no quiero que esas vocecitas de los que no somos tal vez tan extrovertidos se pierdan, que podamos estar participando todos y bueno, nada, poder sumar cada uno su palabra para formar nuevas alianzas, nuevos programas en los que podamos participar relacionados a memoria, relacionados a disidencias y todos estos proyectos que tenemos tan cercanos a nuestro corazón y tan vigentes en estos días. Los quiero dejar con un video de María Céspedal, ella es la presidenta de la Fundación Wikimedia y nos quiso dejar un saludo también para darnos las bienvenidas a esta primera conferencia de derechos humanos en entornos digitales. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Céspedal y soy la presidenta de la Fundación Wikimedia. Es un placer para mí poder darles la bienvenida, forma virtual desde Madrid, España, a este Congreso de Derechos Humanos en Entornos Digitales. Desde la Fundación Wikimedia consideramos fundamental trabajar la temática de los derechos humanos dentro de nuestros proyectos. Y Wikimedia Argentina ha sido una de las organizaciones que más lo ha estado trabajando en los proyectos Wikimedia. En los últimos tres años han realizado más de 20 ditatonas, trabajando temas tan diversos como la lesa humanidad, los derechos humanos, las migraciones, LGBT+, y otros tantos. Este Congreso es importante porque va más allá del movimiento Wikimedia. Dentro de nuestro proceso estratégico Wikimedia 2030 nos hemos marcado el reto de convertirnos en la infraestructura esencial del conocimiento libre en Internet. Y sabemos que un aspecto fundamental para esto va a ser el poder trabajar coordinadamente con otras contrapartes y organizaciones que hacen que Internet sea un lugar de promoción y defensa de los derechos humanos. La sociedad civil, las organizaciones, todos los grupos que trabajan construyendo memoria y conocimiento desde hace años. Queremos trabajar con ellos, queremos formar parte de estas alianzas y consideramos estratégico y poner el foco en el tema de los derechos humanos. Por ello, espero que este Congreso sea muy fructífero, que sirva para tejer redes estratégicas dentro de los diversos grupos y no puedo sino dar a mi más sentida y más sentida enhorabuena, en mi más claros efecto a las personas de Wikimedia Argentina y en particular a su directora ejecutiva, Ana, por el esfuerzo que han hecho para convertir este Congreso en una realidad. Y esperemos que sea el primer Congreso de muchos otros que tengan en el futuro. ¡Un saludo muy fuerte! Gracias. 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 Para el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR. Es realmente un honor poder ser sede de una actividad como esta. Ya venimos trabajando con Wikiderechos Humanos desde sus inicios. Creo que allá por el 2016-2017 organizamos o coorganizamos una de las editatones, también con memoria abierta, sobre lesa humanidad en el marco de lo que fue el Plan Cóndor. Para nosotros es muy importante y recibimos muy contentos cuando lo hicimos allá por junio, mayo-junio, fue a comentarnos de esta actividad porque entendemos y estamos convencidos de que esta temática que nos encuentra hoy es fundamental porque, claro, está estrechamente relacionada. Los entornos digitales están estrechamente relacionados con los derechos humanos. Por un lado, porque nos permite tener este trabajo, hacerlo y tener este alcance de forma, hacerlo regionalmente. Entonces, eso para nosotros es fundamental. Y por otro lado, hablamos de Internet. Cuando hablamos de Internet, hablamos de un derecho humano en sí mismo, en términos de lo que significa la accesibilidad y todo lo que tiene que ver también con lo que hace a la seguridad en las redes, la libertad de expresión, la participación ciudadana. Estamos hablando de otros ámbitos, de otras dinámicas en esta era digital. Entonces, es necesario hablar de derechos humanos en entornos digitales. Para instituciones como el IPPDH, mucho de lo que hacemos hoy en día está en el entorno digital. Y específicamente, el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del MERCOSUR, que tiene su sede en Buenos Aires, el entorno digital o los entornos digitales nos permiten un alcance regional. Entonces, estamos hablando de trabajo también que nosotros hacemos, como lo que tiene que ver con nuestro campus de formación en derechos humanos, que hasta ahora nos ha permitido capacitar a más de 1.300 personas en todo el continente, ya no solo en el MERCOSUR, sino a nivel regional. Con las redes sociales, desde donde no solo hablamos de difundir los derechos humanos, sino de tratar de hacer llegar un mensaje de sensibilización y de acceso a la información, tenemos en todas las redes sociales un total de 50.000 seguidores. Eso para nosotros no es menos y es fundamental en términos de que también estamos hablando, presupuestariamente nos ahorra. Pero por otro lado, hablamos de los desafíos que tienen que ver con Internet hoy, que a quiénes llegamos y cómo llegamos, a cuánta gente llegamos de ahí, entonces entra todo lo que vamos a debatir seguramente en estos días que tiene que ver con el acceso a Internet y cuánto es accesible Internet, cuánto es importante el alcance a nivel regional y a qué ciudadanía estamos llegando a través de Internet. Entonces, es importante también mencionar que tenemos nosotros una biblioteca con un catálogo de más de 1.300 ejemplares sobre estos derechos humanos. No menos importante, el ADOC, que es el acervo documental Cóndor, que reúne un conjunto de información archivística sobre lo que fueron las violaciones a los derechos humanos en el marco del plan Cóndor. Entonces, también ahí estamos hablando de lo que decía la compañera de memoria y derechos humanos en entornos digitales y cuánto estos entornos digitales contribuyen estratégica y políticamente en términos de transformación a los derechos humanos. Entonces, un ida y vuelta en términos de que son temáticas que se mixturan, pero a la vez estamos hablando de un derecho humano en sí cuando hablamos de entornos digitales. En lo que refiere a nuevas tecnologías, también el IPPDH ha dado un paso que para nosotros es fundamental, incorporando materiales de realidad virtual para hablar de inmigración, infancia, refugio, derechos humanos en general, desde el arte, ese arte que también es una herramienta poderosa para los derechos humanos, que nos habla en un lenguaje dinámico, traduciendo el hablar difícil, porque a veces hablamos de derechos humanos y nos remitimos y es necesario remitirnos a términos jurídicos, y un poco ese ámbito es mucho, mucho de los abogados, y ahí es donde la comunicación es fundamental, y hablo de la comunicación porque es el rol que me toca y es la pasión que tengo desde el trabajo que hago en el instituto. Entonces, me parece que es fundamental mencionar eso. O sea, el ámbito jurídico, cómo está relacionado con los derechos humanos y la comunicación, cómo juega un rol también político. Es importante hablar de lo político porque hace a esa transformación y creo que todo lo que vamos a hablar tiene que ver con lo político necesariamente, porque de alguna manera es lo que queremos cambiar. Estamos aquí para intercambiar, para reflexionar y también en ese sentido poder contribuir a lo que fundamentalmente me parece que es necesario conectar, las políticas públicas. Entonces, cuando hablamos de internet, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de políticas públicas. No puede estar exento de eso. Decía Fabián Salvioli, este profesor argentino de derechos humanos en uno de los cursos que teníamos en febrero pasado, hablar de derechos humanos, hablar de políticas públicas. Las políticas públicas son derechos humanos y por fin me sentí identificada con alguien que habla desde lo jurídico porque entonces lo que estamos haciendo aquí es intercambiar, reflexionar, dialogar para poder contribuir estratégicamente a las políticas públicas, políticas públicas para una internet accesible, para todas y todos, para una internet que nos permita la libertad de expresión, la participación y de esa manera que sea efectivamente un derecho humano garantizado para todas y todos. Así que muchísimas gracias a Wikimedia por invitarnos a ser parte de esta actividad y desearles entonces una excelente jornada en estos próximos tres días. Gracias. Gracias. Y por último, Sebastián Rosán. Rosán Félix, de Abuelas. Gracias. Hola, gracias. ¿Se escucha? Sí. Hola. Bueno, me toca desde Abuelas darles la bienvenida a cada auditorio de la licha. La Casa por la Identidad funciona desde el año 2014. Es la Casa de las Abuelas. Acá se hacen eventos, se trata de difundir, hay muestras de arte y se sigue tratando de difundir el mensaje de abuelas y la búsqueda de las abuelas. Desde el 2016 que se inauguró este anfiteatro con mucho esfuerzo y con la colaboración también de la gestión anterior del Inca y de cooperativas que bordaron los asientos y demás, se pueden hacer también ciclos de cine que tienen como objetivo, por supuesto, la comunicación de los derechos humanos, pero por sobre todo la búsqueda de abuelas. Y en eso Abuelas siempre ha sido muy coherente. Tengo que mencionar, si no Paula me va a retar, que el 2 de octubre, hablando sobre entornos digitales, el 2 de octubre hay una nueva edición de un evento digital, por lo llamarle, que se llama Twitter Relatos. Este año la temática tiene que ver con el aniversario de la declaración de los derechos del niño. 30 años de la convención. 30 años de la convención por los derechos del niño. Y bueno, es también una de las formas en que Abuelas participa de los entornos digitales. Una de las formas en las que Abuelas comunica. Y los entornos digitales han sido parte de la comunicación de Abuelas, básicamente desde que existen. Y lo que les quería contar, y voy a intentar compartir un poquito sobre Abuelas, una idea que se me ocurrió cuando venía acá y es, las Abuelas han estado utilizando una herramienta o una lógica que se usa mucho en Internet, desde antes del Internet. Para que se entienda, Internet funciona más o menos, cuando hablamos de contenidos en Internet, funciona más o menos como las personas. Una vez que publicamos algo, una vez que tenemos una idea, no es posible borrarla. Si yo les digo que hay un elefante en la esquina, la idea ya está. Pero no puedo ahora decirles, no olvídenlo. Ya tienen un elefante. En Internet funciona lo mismo. La forma de dejar atrás una idea es generando nuevas ideas. Que las van dejando atrás. Internet funciona así. Cuando se publica algo en Internet, la forma de dejarlo atrás es publicando nuevas cosas. Y en esa lógica, las cosas que se mantienen relevantes son aquellas a las que les damos relevancia. Si ustedes intentan refutarme el elefante, y tenemos una discusión de 45 minutos sobre él, el elefante sigue ahí. La forma de eliminarlo es generando nuevas ideas. Y en esto es en lo que creo que Abuelas está utilizando esta lógica. Abuelas viene generando contenidos y viene siendo coherente con el mensaje. desde hace muchos años, desde muchos años antes de que exista Internet. Y es esa relevancia, y ese hablar de lo mismo, y ese buscar lo mismo. La consistencia y la perseverancia sobre el mensaje es lo que lo ha mantenido relevante. Si hoy en Internet, algún Google buscan Abuelas. La primera página es de Abuelas de Plaza de Mayo. Y tiene que ver con la relevancia, con la constancia de un mensaje coherente. Hoy se publican muchísimas cosas en entornos digitales. Muchas veces no estamos de acuerdo con lo que se publica y nos ponemos a refutarlo. Esa refutación le da relevancia. Entonces, la idea que me gustaría dejarles es, tratemos de publicar, tratemos de hablar, tratemos de hacer relevante las cosas que queremos. Tratemos de hacer relevante el mensaje. Para Abuelas fue la búsqueda de los nietos, la búsqueda de memoria, la verdad y justicia. Las abuelas lo lograron desde antes de Internet, y lo siguen logrando ahora utilizando Internet. Tratemos de usar Internet para comunicar las ideas positivas que nos mueven. Así que, bienvenidos y gracias. Bueno, hola a todos, todas, ¿cómo están? Voy a agarrar un papel que es muy importante para mí y continúo. Yo voy a hacer ahora un aviso más del programa, que me lo sé de memoria como saben. Porque hoy recién empieza la conferencia. Hoy es el panel de apertura al cual voy a dar paso después, con unos invitados muy importantes. Estamos muy orgullosos de tenerlos. Pero antes tengo que hacer unos avisos importantes. La conferencia hoy arranca acá en Abuelas de Plaza de Mayo. Mañana es en el IPPDH, como ya comentaron. Y el sábado también. Sé que hay mucha gente que vino hoy que no está inscrita. Están súper invitados e invitadas a poder venir viernes y sábado. Hay paneles vinculados a temáticas de desinformación, seguridad en Internet. También talleres que vamos a dar mañana a la tarde y el sábado a la tarde. Y después también tenemos paneles específicos sobre memoria y derechos humanos y sobre género y derechos humanos. Así que la idea es, con todas las organizaciones que vienen, como ya mencionaron, de diferentes partes de la región. Y también con organizaciones que vienen del movimiento Wikimedia, pero organizaciones aliadas al movimiento Wikimedia en todos esos países que están participando de la conferencia. Vamos a tener una instancia para poder generar un ida y vuelta y seguir pensando la estrategia de anclar redes a nivel regional que piensen los derechos humanos en los entornos digitales. Así que este es el primer paso, ¿sí? El segundo paso es que nos identifiquen a quienes realizamos la conferencia, que ya mencionaron a un par. Ana Torres, que está allá atrás, ya la vieron. Luisina, que me dieron por mail mucho tiempo. Y después tengo a Coti, que está ahí arriba, en el soporte. Sin Coti no hay sonido. Y Mau está al lado de Coti, también. Vamos a estar siempre identificados con estas remeras, así que cualquier pregunta que tengan, me consultan o les consultan a ellos y a ellas. Tomás, que está atrás, que es el encargado de redes. Que ahora les voy a decir cuál es el hashtag que hay que usar, porque bueno, hay que evitar los síntomas digitales y el hashtag es clave. Y después Flor, que creo que está fuera, recibiendo más gente, que también es parte del staff de Wikimedia Argentina. Esas personas que mencioné, somos las que vamos a estar todos los días a disposición de ustedes para lo que necesitan. Así que no duden en preguntarnos. Y a medida que vayan pasando los días, van a ir conociendo a todas las personas que vienen del movimiento Wikimedia a nivel regional, que también me parece interesante que puedan conocerlas. Y nada, es una linda oportunidad para seguir generando estas instancias. Bien. Y ahora, lo que voy a comentarles es esto que ven acá, que es nuestra política de espacios amigables. El movimiento Wikimedia organiza muchas conferencias a nivel regional, global. Y bueno, como mencionaron nuestras contrapartes, editatones, editatonas, talleres de formación. Y la política de espacios amigables es la que rige nuestra forma de estar y habitar esos espacios. Es importante que sepan que va a estar presente todo el tiempo. Mañana, cuando vengan a la conferencia, van a recibir en las carpetas del registro una copia y tiene un código QR que van a poder leerla también. Y, principalmente, lo que plantea esta política es cómo vamos a habitar el espacio, bajo qué normas los vamos a habitar. Obviamente, cómo vamos a respetar ese espacio, las temáticas que estamos hablando, cómo nos deberíamos llevar con las personas que estamos acá juntas. Porque vamos a estar bien, vamos a estar muy juntos. Y cualquier cosa que suceda o cualquier situación incómoda que suceda y que no se sientan cómodos o cómodas, el punto focal para ir a plantear esta situación es Ana Torres. ¿Sí? Que ya la vieron. Obviamente, si se sienten con comodidad para hacerlo con otras personas del equipo de Wikimedia, lo pueden hacer, pero Ana es la persona a la que identificamos para que puedan, pase lo que pase, ir y comentarlo. Para nosotros es muy importante que sepan que esto está ejemplos durante toda la conferencia. Bien. Y lo que me falta comentarles, antes de abrir el panel, es las redes, los entornos digitales. Vamos a estar transmitiendo la conferencia, los paneles durante los tres días, por nuestro canal de Facebook. Y nos encuentran en Twitter, Facebook y en Instagram, con arroba, Wikimedia y en bajo ar, así estamos en los tres. Después las vamos a estar compartiendo. Y en toda la parte de abuelas de afuera, donde después vamos a tener el cóctel de cierre, están las redes para que puedan también tenerlas a mano. Y bueno, ya dije, el hashtag es DHConf. ¿Está bien, Tommy? Sí, 10 puntos. Buenísimo. Bueno. ¿Alguna consulta? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Y ya vamos bien? Vamos, vamos. Bueno, ahora voy a invitar a nuestros panelistas que se acerquen. Yo les voy a guiar cómo se van a sentar. Daniel, en el medio. Bueno. 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 De esta manera vamos a dar inicio al panel de apertura. Voy a contarles cómo es la dinámica del panel. Así estamos como organizados y después ya arrancamos. La idea es que cada uno presente la charla. que voy a yo comentarla. Y luego abrir a preguntas. Pero escuchar a los tres para poder después hacer unas preguntas más integrales. Porque si escuchamos una y después preguntamos, nos perdemos lo que por ahí el otro o la otra puede decir, que suma también a la propuesta de pensar toda esta dinámica con el buen amigo. Bien. A mi lado está Beratriz Buzaniche, presidenta de Fundación Vía Libre, magíster en propiedad intelectual y profesora de la Universidad de Buenos Aires y de Flaxo Argentina. Gracias, gracias. A el lado de Bea está Daniel Rafejas, también profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Creo que lo conocen. Y juez federal. Muchas gracias, Daniel. Y al lado de mí está Lucas Fauno. ¿Me quiero ver? Pasamos y me Lucas Fauno. Periodista, colaborador de Agencia Presentes de Futuroc y miembro de la asociación Ciclo Positivo. Y aparte un activista. Los tres van a tener una dinámica en la que empieza Bea y después continuamos. Y bueno, muchísimas gracias por estar porque para nosotros ustedes representan también esta idea de pensar los derechos humanos en entornos digitales desde diferentes trayectorias, desde probablemente diferentes perspectivas, pero son sujetos claves en el proceso. Gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí abrir esta conferencia. Sé lo que han trabajado porque estuvimos conversando desde el primer día que empezaron a pensar este espacio. Así que felicitaciones por la organización. Y algo que voy a hacer personal y es un agradecimiento enorme a mi querida gente de Wikimedia Argentina. Es una organización que nació allá por el 2007. Ha corrido mucha agua bajo el puente y acá estamos. Muchas gracias. Bueno, nosotros en Vía Libre somos una organización que tenemos 19 años trabajando en el campo de la Internet y los derechos de Internet. Y venimos de la comunidad de software libre y venimos de un grupo de gente formada en las cuestiones técnicas. Nuestros fundadores, que hoy ya no están, han pasado como las organizaciones van pasando. La gente, las organizaciones quedan, afortunadamente. Bueno, queda el trabajo y queda el aprendizaje. Y una de las cosas que aprendimos a lo largo de estos 19 años de trabajo es que la cuestión de Internet es compleja cuando uno la empieza a mirar desde la perspectiva de derechos humanos. Se complejiza todo. De una forma que yo quería poner sobre la mesa hoy, que espero podamos conversar no solo hoy, sino en el resto de los guías. Cuando me pidieron un título, yo dije, el excepcionalismo de Internet. Y voy a contar un poco de experiencia de... yo no tengo 19 años trabajando en Vía Libre, pero sí tengo 16. Es no mucho. Y he visto desde ese lugar, de una organización civil que defiende derechos humanos en entornos vinculados con las tecnologías, demasiadas cuestiones que han puesto en riesgo los derechos humanos. Y no solo lo que parece a la vista evidente, como es el derecho a la libertad de expresión, que es casi el primero que uno mira cuando dice Internet, derechos humanos, libertad de expresión. Es casi automática la relación. Sino que lo que estamos viendo, y esto es un proceso, es un proceso de larga construcción, es que a partir de considerar que las nuevas tecnologías, y en particular Internet, han venido a cambiar radicalmente la forma en la que vivimos, la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que estudiamos, la forma en la que trabajamos. Y ese pensar que el cambio es radical contribuye a obturar una serie de procesos sociales y políticos que ponen en riesgo muchos otros derechos, más allá de la cuestión de libertad de expresión. Cuando hablamos de Internet, lo que vamos a ver es una idea, sobre todo cuando pensamos regulaciones, o cuando pensamos en cómo se articulan estas nuevas relaciones a través de Internet. La idea del excepcionalismo de Internet, que es el título, permite pensar, habilita pensar que hay todo un campo nuevo. Y cuando uno trabaja en todo un campo nuevo, parece que hubiera que pensar todas las reglas. Desde aquel viejo texto del 91, de John Perry Barlow, de la Declaración de Independencia del Ciberespacio, que es un texto que he visto desde este 2019, es bastante aberrante. Es una mirada muy naive de la Internet, esa idea de los ciudadanos de Internet no tenemos regulación, ese canto a gobiernos del mundo, déjennos en paz, este es nuestro mundo libre de fronteras y demás. Ese discurso que en la década del 90 sonaba revolucionario, sonaba disruptivo, suena hoy, algo que puse el otro día en un texto que tragué para un ensayo que me pidieron, a innovación conservadora. ¿Por qué? Porque estamos viendo que a partir del impacto de Internet en las relaciones sociales, esa reconfiguración de las relaciones sociales, está de alguna forma poniendo en cuestión consensos que nuestra sociedad ya construyó, con grandes dificultades. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se escribió entre el 47 y el 48, se aprobó el 10 de diciembre del 48. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se escribió entre el 55 o 56, se terminó de escribir en el 66 y entró en vigor en el 76. Nuestro país lo suscribió en la década del 80 y lo incorporó a la Constitución Nacional en el 94. Los Pactos de Derechos Civiles y Políticos también datan del siglo pasado. Sin embargo, desde hace unos 20 años, 30 años, estamos escuchando cosas como, por ejemplo, hay que encontrar un punto de equilibrio entre los derechos humanos y los negocios. Lo he escuchado hasta el hartazgo. Y lo he escuchado en foros como la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información, realizada en Ginebra en el 2003. En aquella época yo ya estaba muy libre, ya iba a esas cosas. Y escuchaba estas barbaridades. Cosas como, por ejemplo, hay que encontrar un punto de equilibrio entre la privacidad y la seguridad. Como si ambas cosas no fueran el derecho a la seguridad personal, la integridad física, emocional y demás. Una parte fundamental de esa seguridad es el derecho a la privacidad de las personas. Y el derecho a ser dejado en paz y a tener una vida en libertad. Hemos escuchado dudas sobre, bueno, hay que poner límites a la libertad de expresión porque no se puede decir cualquier cosa. Y entonces no se puede ofender. Y entonces empezamos a encontrar un montón de limitaciones nuevas a la libertad de expresión que deben ser armonizadas con el ecosistema de Internet. Y entonces empezamos a ver, por ejemplo, cuestiones que dicen, bueno, hay que pensar la ética y la inteligencia artificial. Con una definición vaga de ética. No sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de ética. Es todo un corpus que hay que construir. ¿Por qué? Porque si reabrimos debates que la sociedad ya consensuó, muy probablemente podamos bajar calidad de derechos, bajar derechos y replantear derechos que ya están. El debido proceso judicial. Bueno, tengo al doctor Rafael que a mi lado no me voy a meter en su tema. Pero muchas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, ¿quién tiene la capacidad de dirimir que una persona pueda tener voz o no en una red social? Hoy día una plataforma te baja a un usuario porque alguien o varias personas te reportaron porque un día estabas enojado y... Perdón, puteaste. Perdón, ¿puedo? ¿Puedo putear? Sí, se puede. Vamos. Sí, se puede. Digamos, un día me levanté cruzada y puteé. Y me bajaron la cuenta de Twitter. No me bajaron ese insulto. No me dijeron, mirá, esto no va con las reglas. Me bajan directamente y te quitan un espacio donde vos podés ejercer la palabra y hablar. Y te roban toda tu trayectoria y demás. He visto cantidades de esas cosas. Entonces, cuando uno plantea la necesidad de recuperar el marco de derechos humanos, por encima, el año pasado fue una conferencia sobre protección de datos en la cual la cuestión era la ética y la protección de datos. Y el planteo es... La ética todavía es un concepto difuso. No tenemos un concepto que podamos litigar en la justicia. No tenemos consenso. No tenemos comités de aplicación. No tenemos un marco constitucional. Pero te dicen, no, hay que regular internet o hay que ver cómo se regula. ¿Las relaciones laborales no están ya, acaso, reguladas? Las relaciones entre las personas. ¿Qué es lo que constituye una amenaza? Ahora, ¿qué es lo que constituye una ofensa? ¿Qué es lo que constituye discurso protegido por la libertad de expresión? Y quiero hacer una mención especial. La libertad de expresión no está ahí para reivindicar aquello que me gusta escuchar. Está ahí para proteger aquello que a mucha gente le va a molestar, pero que tiene legitimidad de ser dicho. En las redes sociales estamos viendo mucho de estas cuestiones de regulaciones privadas, falta de debidos procesos, falta de transparencia en los procesos y una serie de cuestiones que nos obligan a empezar a pensar cómo hacemos, no para pensar en nuevas regulaciones, no para pensar en nuevas fórmulas para aplicar al entorno de internet. El entorno de internet no es otro lugar. Yo cuando doy clases en la facultad digo, ¿qué es la nube? ¿Dónde está internet? Siempre aparece una imagen gráfica. Entonces, regulan las conductas, los derechos, los deberes de las personas en el lugar donde estas personas estén. El excepcionalismo de internet nos ha hecho pensar que cosas que constituyen delitos y se hacen mediada una tecnología y que si se hacen personalmente no lo son, no porque sean cosas que no querramos de alguna forma catalogar negativamente como sociedad, sino porque está mal hecho pensando que ahora en internet pasan cosas nuevas, pasan cosas distintas. En internet no pasa nada raro. Internet es aquel lugar donde está cada uno de nosotros. y los derechos y los deberes y los delitos y las obligaciones, pero fundamentalmente los derechos, están en cabeza de las personas, no en cabeza de una plataforma, ni en la plataforma, ni son distintos, ni existe algo como los derechos digitales. Nosotros cuando nos planteaban, bueno, ustedes son una organización de derechos digitales, ellos decíamos que nunca fuimos, no somos ni queremos ser una organización de derechos digitales. Primero porque los derechos digitales no están conceptualizados. ¿Qué son los derechos digitales? Son una entidad vacía y como entidad vacía van a ser llenados por las relaciones de poder en el momento en el que esos derechos sean definidos. Porque los derechos también son cristalizaciones de los consensos, a los que arribemos en un determinado momento, son consecuencias de disputas en el espacio público, son consecuencias de la lucha de movimientos sociales, son consecuencias de las relaciones de poder que construyamos en un determinado momento histórico. Y en un momento histórico como este, desmantelar la idea de los derechos humanos y dejarlos en el pasado y pensar que en internet todo es nuevo y hay que barajar tanto de nuevo, seguramente va a ser muy desventajoso para quienes creemos y tenemos la convicción de que los derechos humanos están ahí para ser reivindicados, difundidos y defendidos. Yo cuando doy clases en la facultad les digo el primer día yo voy a operar considerando que ustedes conocen el entorno de derechos humanos, conocen el marco legal de derechos humanos, y si alguno de ustedes no lo leyó, vaya a leerlo ya, porque es básico que sepamos qué son los derechos humanos. El excepcionalismo de internet está permitiendo que se empiecen a rediscutir un montón de consensos que ya estaban y que están. Uno de ellos, que ya con esto voy a cerrar, tiene que ver con el derecho de acceso y participación en la cultura. El derecho de acceso y participación en la cultura es un derecho humano consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que está en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y cuando a mí me vienen a decir, bueno, nosotros discutimos mucho las cuestiones que tienen que ver con propiedad intelectual, es parte del trabajo que hemos hecho y que hacemos en conjunto con Wikimedia, la discusión sobre el conocimiento libre, sobre la cultura libre y demás, a nosotros nos gusta, y en eso coincidimos, poner el concepto de la cultura libre en términos de derechos humanos. Porque eso nos permite anclarlo en nuestra Constitución Nacional, anclarlo en el sistema de derechos a nivel global, en el sistema internacional de los derechos humanos y nos permite reivindicar algo que nuestra sociedad ya consagró. Recuperar esos consensos me parece que es una de las tareas fundamentales que tenemos en este momento histórico en Argentina, saben ustedes que estamos en un año quienes han venido de afuera del país, Argentina está en un proceso electoral, en medio de un año complicado, en una gran crisis, y la recuperación de los consensos es uno de los elementos fundamentales de este proceso en el que creo todos estamos inmersos aquí en Argentina. Y dentro de la recuperación de esos consensos, y en particular en este contexto en Argentina, la recuperación sobre ese consenso fundamental de sostener los derechos humanos como la matriz efectiva de reivindicación de los derechos de cada uno de nosotros es una de las cuestiones fundamentales. El derecho a la cultura, el derecho a la protección de la privacidad de las personas, el derecho al debido proceso, el derecho a la identidad, e incluso a poder vivir en una identidad distinta, el derecho al anonimato en la red, el derecho a la libertad de expresión como parte también fundamental de los derechos fundamentales, son elementos clave que tenemos que tener en cuenta. Y no permitir que por esta idea de internet es tierra de nadie, internet no está regulada, internet es aquel lugar donde las empresas disponen, porque bueno, las empresas son las que tienen el rol preponderante, el lugar en el cual vamos a tener que pensar todo de vuelta porque todo se ha revolucionado por internet, nada se ha revolucionado por internet, internet debe ser un espacio más de ejercicio de derechos humanos y esa reivindicación de derechos humanos, quiero poner sobre la mesa, es el consenso que nos va a permitir construir sociedades más inclusivas, sociedades más equitativas y sociedades finalmente más juntas. Aplausos 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 No puedo evitar tomar nota. Aplausos Yo no había dicho el título de la charla, igual la veo, pero voy a decir el título de la charla de Bea, que ella lo comentó, era Excepcionalismo de internet, un abordaje de los derechos humanos, creo que lo tengo bien claro. Pero bueno, lo recupero. Ahora le voy a dar la palabra a Daniel Rafecas, que sí voy a decir su título ahora, los medios, el sistema penal y los derechos humanos. Muchas gracias, Luisina. Bueno, muy buenas tardes. Primero, antes que nada, quiero agradecer a los organizadores por haberme invitado y también por compartir este panel de lujo. Y bueno, también agradecerle a todos ustedes la presencia hoy aquí en la Casa de las Abuelas. Bueno, de mi parte yo quería hacer unas breves reflexiones, proveniendo más de la experiencia de mi trabajo como juez, que ahora en octubre cumplo 15 años ya, a cargo de un juzgado federal acá en la Ciudad de Buenos Aires, y que en particular en el juzgado tramita la que tal vez es la megacausa de crímenes de lesa humanidad cometido durante la última dictadura más grande, que es la causa del primer cuerpo de ejército, que es, por supuesto, la estamos trabajando desde el primer día y hasta el día de hoy, ¿no? que es una causa que está en pleno trámite. Y entonces, bueno, hacer algunas reflexiones a partir de esa experiencia, y en general, de mi rol como juez, con relación a la cuestión de los medios de comunicación y los derechos humanos. Bueno, voy a ir directamente, digamos, a compartir con ustedes algunas consideraciones al respecto. La primera es que, en mi caso, bueno, obviamente yo estudié Derecho, en la facultad de la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, llevo algo así como 32 años trabajando en tribunales, es decir, soy un operador del sistema penal, y en estos 32 años de trabajo en tribunales y, bueno, otros tantos, incluso más años, digamos, vinculados de una manera u otra con las actividades académicas de la Facultad de Derecho, nunca jamás yo accedí a una capacitación, a una formación, siquiera una clase, en donde alguien me diera al menos los rudimentos de la relación que puede llegar a haber eventualmente entre la labor judicial y los medios de comunicación, ¿no? Y esto, por supuesto, es algo absolutamente generalizado y que es denominado común para todos los que trabajamos en el marco de la justicia, ya sea como abogados, como fiscales, como jueces, como defensores, y también abarcando, por supuesto, el tema concreto de derechos humanos. De modo tal de que hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha y a partir de la experiencia, sobre todo a partir de los errores y de las omisiones y de los descuidos, superando los prejuicios con relación a esta cuestión. Bueno, la primera vez que yo vi un texto de Derecho Penal en donde se trata o se aborda la cuestión, se plantea la cuestión, es en el tratado de Zafaron y Alagia de Eslocar en el año 2000, tratado de Derecho Penal, en donde esos autores, de una manera muy clara y muy sensata, nos vienen a decir que dentro de lo que es tradicionalmente el sistema penal, que como todos sabemos uno puede ubicar adentro del sistema penal como agencias, como burocracias que funcionan y se desenvuelven dentro del sistema penal, básicamente, bueno, las fuerzas de seguridad, por un lado, después tenemos los tribunales penales, por el otro, y también podemos sumar y debemos sumar a los servicios penitenciarios, a los sistemas penitenciarios que también funcionan como autónomamente, como que estas tres son las grandes agencias que gestionan todo el sistema penal, y además también, históricamente, se suman tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, en un modelo democrático. Como todos sabemos, el Poder Ejecutivo tiene, sin duda, mucha incidencia también dentro del sistema penal, sin ir más lejos porque fija el presupuesto de todas las otras agencias, y además en el caso, por ejemplo, de la Argentina y de casi toda la región latinoamericana, el Poder Ejecutivo, a través de, por ejemplo, el Ministerio de Justicia o a través del Ministerio de Seguridad, controla políticamente a la Policía, a los servicios penitenciarios, a otras agencias. Y lo mismo podemos decir del Poder Legislativo porque, en un modelo constitucional como el nuestro, el Parlamento es el único órgano del Estado que puede producir legislación penal. Cuando digo producir, digo sancionar nuevos tipos penales, nuevos delitos penales, como lo viene haciendo, por ejemplo, el grooming o los delitos informáticos, las picadas, que ahora también están tipificadas como delitos, etc., pueden derogar tipos penales o delitos. El único órgano que puede derogar también es el Parlamento, como ha pasado con el desacato, con el delito de desacato, o el delito de adulterio antes, previamente, o modificar, aumentar las penas, quitar beneficios de la libertad constitucional, etc. Bueno, estas son las cinco agencias tradicionales. Lo que vienen a decir estos autores, a partir del año 2000, y que esto es el punto, digamos, de partida de mi exposición, es que, en el último medio siglo, hay otro actor que ha llegado para quedarse adentro del sistema penal. Otro actor, de modo permanente, cotidiano, y con una influencia cada vez mayor, interactúa, participa, gestiona, diseña, perfila un sistema penal. Que son los medios masivos de comunicación. Entonces, para resumir esto que estoy explicando, hoy en día, pensando en el caso de la República Argentina, los actores, los que participan, las agencias del sistema penal, no son solamente la policía, la justicia, los penitenciarios, el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo. También participan, con un grado igual y hasta mayor de incidencia, los medios masivos de comunicación. Los medios masivos de comunicación llegaron para quedarse. No están en la periferia del sistema penal. Están adentro del sistema penal. Influyen decisivamente, cotidianamente, y cada vez más. Cada vez en mayor medida. Y aún en mayor medida en aquellas democracias, como el caso de la Argentina, en donde los medios masivos de comunicación están agrupados en grandes conglomerados, concentrados, de modo tal de que una única cabeza corporativa, cuyos fines últimos no es otro que el ánimo de lucro y la ganancia para el directorio y para los accionistas, muchas veces con capitales transnacionales, esa cabeza corporativa controla canales de televisión, a nivel nacional, a nivel provincial, canales de cable, sistema de internet, medios en las radios, medios gráficos, diarios, revistas, de modo tal de que una persona que no está consciente de esta situación, como todos sabemos, recepta una noticia relacionada con el ámbito penal a la mañana en el canal de cable, en el canal de noticias, después lee el diario, donde va a encontrar la misma línea, y luego va a ver la televisión o va a escuchar la radio, digamos, del mismo grupo de medios. Entonces, en el caso de medios concentrados o de conglomerados de medios, esta enorme influencia, este enorme impacto que genera dentro del sistema penal se potencia, se multiplica y termina convirtiéndose en un problema para el sistema democrático. ¿Por qué? Porque, a diferencia del resto de las agencias que persiguen fines públicos, los medios masivos de comunicación, con la excepción del sistema de medios, digamos, de los estados nacionales y provinciales, que como sabemos tienen un grado de influencia muy menor, en su gran mayoría son sociedades comerciales, muchas veces internacionales o transnacionales, y, como ya dije, persiguen principalmente, como todas las otras empresas que fabrican neumáticos o cosméticos o petróleo, ¿no?, o petróleo, persiguen ganancias. De modo tal, entonces, que esto a partir de, digamos, en el debate dentro de, digamos, de las discusiones del ámbito penal, hay una creciente conciencia acerca de esta cuestión y se están reformulando, en muchos ámbitos, se están reformulando los puntos de partida, digamos, del funcionamiento de los sistemas penales, ¿no? Porque esto, ¿qué implicancias tiene? En reconocer que los sistemas penales conviven con jueces, fiscales, policías y penitenciarios dentro del sistema penal. Tiene varias implicancias. Una fundamental es que, entonces, si esto es así, tenemos, desde la democracia, tenemos que tomar conciencia de regular de manera adecuada a los medios, en este sentido, en el impacto del sistema penal, tenemos que tomar conciencia de que hay que entrenar y capacitar a los que en el futuro van a ser periodistas de noticias judiciales y policiales. de modo tal de que puedan, digamos, de que puedan hacer un uso razonable y racional de ese poder de influencia que van a tener luego en los medios masivos de comunicación. Y, por supuesto, me parece una cuestión esencial también trabajar fuertemente en el sistema democrático en la democratización de los medios, en estar muy pendientes y muy preocupados por la formación de oligopolios o monopolios en el marco de los medios masivos de comunicación, en los sistemas de medios, digamos, privados, porque esto después genera, entonces, un impacto muy fuerte en el sistema penal. En el caso concreto de los procesos y las investigaciones y las causas de derechos humanos, con el paso de los años, por lo menos en la experiencia nuestra como juzgado, nosotros fuimos de un modo creciente tomando conciencia de la importancia de la difusión a través de los medios masivos de comunicación, de las resoluciones, de los avances, de los logros que se iban concretando en el trabajo del juzgado. Y en un momento dado, unos tres o cuatro años, más o menos, de haber comenzado a trabajar, directamente nosotros, digamos, lo que nos fue pasando nosotros como juzgados es que cada vez fuimos dedicando más tiempo de nuestro trabajo a la relación con los medios masivos de comunicación. ¿Me entiendes? Es decir, por lo menos en los últimos diez años, tal vez más, en mi caso como juzgado federal, en esta materia, bueno, una parte no menor, digamos, del tiempo y de los esfuerzos y el trabajo que hacemos, lo hacemos pensando en los medios masivos de comunicación. Y entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, o sea, dictamos una resolución en donde procesamos a diez represores y reconocemos como víctimas, a trescientas víctimas, y identificamos dos o tres centros clandestinos y entonces es una resolución que tiene 500 páginas. Y escritan un lenguaje, bueno, vieron lo que son las resoluciones judiciales. ¿No? Nosotros no somos la excepción. Es muy difícil para nosotros salirnos de esas estructuras. Y entonces, en un momento dado, nos dimos cuenta de que una vía muy interesante para potenciar el mensaje y difundirlo de mejor manera en los medios de comunicación, tener mayor penetración y llegar a más medios y, en definitiva, de mejor manera a la opinión pública, fue que nosotros dejáramos de lado nuestro rol después y nos convirtiéramos en una pequeña, como si fuera una pequeña sala de redacción periodística. Y cada vez más nos fuimos entrenando en, digamos, hacer una suerte de traducción, ¿no? de ese lenguaje opaco y abstruso de las resoluciones y convertirlo en lenguaje común, ¿no?, en castellano, digamos, y hacer una síntesis de prensa de no más de dos páginas en donde esté, digamos, allí condensado lo más relevante, digamos, de la resolución. Entonces, a partir de esa, por ejemplo, de esa pequeña estrategia, bueno, la cuestión fue notable en términos de progreso en cuanto a la posibilidad de comunicar esa resolución y, bueno, al mismo tiempo también, por supuesto relacionarse con los periodistas especializados de algunos medios especializados, sobre todo que son los que trabajan o se ocupan de sus casos, medios de lugares también de ámbitos provinciales. Y, de alguna manera, entonces, ahí nosotros sentíamos que estábamos haciendo también un aporte a ese vasto proceso que nosotros llamamos como política de Estado, ¿no?, de memoria, verdad y justicia y que, por supuesto, no puede quedar encerrado en, digamos, en el Palacio de Tribunales, ¿no?, sino que justamente la contribución era de hacer conocer lo que estaba pasando en los procesos de justicia, tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible, sobre todo a las nuevas generaciones. Y creo que desde nuestro juzgado, en estos 15 años, bueno, modestamente hemos también hecho un aporte a esa gran consigna, ¿no?, de ese gran movimiento, digamos, que, bueno, tuvo su momento de auge por lo menos hasta el año 2015 y, bueno, después de ahí en adelante de alguna u otra manera nos hemos arreglado también para continuar hasta el día de hoy. Y, en definitiva, yo creo que, digamos, al mismo tiempo que jueces y fiscales y activistas de derechos humanos, abogados que trabajan en las causas, representantes de las víctimas, las víctimas ellas mismas también, que muchas veces también se ocupan de comunicar los temas públicamente. Y esto sumado, ¿no?, a las políticas de memoria y a la modificación de los contenidos formales educativos en todos los niveles, que eso me parece que fue algo también muy importante. Bueno, y también a las tomas de postura pública, ¿no?, de muchos representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y todo lo que más o menos todos conocemos, más todo el movimiento artístico también, que siempre apoyó mucho estas políticas de memoria, verdad y justicia. Creo que se terminaron cristalizando, digamos, y quiero centralizar en el tema que estamos hablando, ¿no?, de... me parece que hemos trabajado bastante bien en la cuestión de la política de memoria y verdad y justicia relacionándola con los medios masivos de comunicación, transmitiendo a través de los medios masivos de comunicación. Se hizo un esfuerzo y ese esfuerzo creo que valió la pena y me parece que en este sentido hay un momento en la historia de este proceso que es una suerte de demostración empírica de que algunas cosas las hemos hecho bien, que fue el 10 de mayo de 2017. Desde mi modesta mirada es un momento bizarra en la historia de todo el movimiento de memoria, verdad y justicia. el 10 de mayo de 2017 fue el día en donde el pueblo argentino se concentró en todas las plazas de las ciudades, de las grandes ciudades, para repudiar el fallo de la Corte Suprema de Justicia 2x1. una movilización espontánea que tuvo poco eco en los medios dominantes y que se canalizó a través de las redes sociales, a través de medios informales y que generó que aquí en la Ciudad de Buenos Aires se generara una manifestación inolvidable que incluso a los que somos más optimistas respecto de los procesos de memoria de justicia nos sorprendió. Y me parece que ahí en esa plaza se cristalizó y se condensó todo lo que se había hecho cotidianamente desde muchos lugares distintos y también por supuesto desde adentro del sistema penal, y esto que le digo, ¿no? Me parece que de una u otra manera hicimos una gestión más o menos suficiente a través de los medios masivos de comunicación que terminó generando esto. Y en ese sentido me parece que son muy importantes los juicios. Los juicios orales, los debates, que recordemos que en el caso de la Argentina se han desarrollado se han desarrollado en todas las grandes ciudades, en todas las grandes ciudades y en muchas ciudades medianas de nuestro país, ¿no? desde Salta y Jujuy hasta Comodo Rivadavia, Neuquén, Trelew, desde Mendoza, San Juan y La Rioja hasta Buenos Aires, La Plata y Maleplata, ¿no? Es decir, de norte a sur y de este a oeste prácticamente no hubo ciudad grande en la Argentina donde no se hayan realizado debates, juicios orales y condenas. Y en los casos en los que a mí me tocó participar en los que yo tuve un seguimiento con las causas y procesos que surgieron del juzgado nuestro como el caso de Junín como el caso de los tribunales de San Martín como el caso de la provincia de La Pampa y algunos otros el impacto en en esas ciudades, en la opinión pública fue mayor de esos procesos. en cada una de las instancias ¿no? Los medios locales los seguían con mucho interés digamos se recobraba la voz y la palabra de los sobrevivientes se recobraban las historias de los hundidos de los que ya no estaban para contarlos se reconstruían las historias de los secuestros, de los asesinatos, de las violaciones de los saqueos, etc. y digamos, ese trabajo cotidiano pero muy consistente en el tiempo y aparte llevado de una manera impecable desde el punto de vista del debido proceso ¿no? con respecto a todas las respecto a todas las garantías de los acusados con los jueces de la constitución sin que se le pueda entrar a este proceso desde ningún lugar eso también terminó en la plaza de los polvos digamos la seriedad y el prestigio con la que se llevaron estos juicios y las repercusiones que tuvieron los medios masivos de comunicación esos juicios en todas las ciudades hicieron que en todas esas ciudades luego aparecieran ¿no? decenas de miles de manifestantes poniéndole un freno a una iniciativa que era vista como la cancelación de esos procesos demostrarse que esto me parece que era me parece que era algo relevante para para remarcar y para de vuelta resaltar la tremenda importancia que tiene el hacer uso de esta herramienta y de esta agencia que llegó para quedarse al sistema penal y que nosotros la podemos aprovechar para bien es una herramienta que puede ser utilizada para el mal o para el bien bueno desde el sistema democrático tenemos que hacer los esfuerzos para traerla para el bien del Estado de Derecho ¿no? y para el bien de estas políticas lo último que quería señalar eh antes de terminar es que este poder casi omnímodo que tenían los medios concentrados de comunicación hasta hace una década lo que yo advierto es que paulatinamente hay un a su vez hay un nuevo actor que viene a poner en cuestionamiento y a minar en parte ese poder omnímodo que tienen los medios masivos y concentrados que son las redes sociales ¿no? las redes sociales en la última década han venido a matizar esas pretensiones de colonizar en términos absolutos ¿no? la opinión entre comillas la verdad que bajaba un grupo corporativo mediático y entonces bueno me parece que es muy interesante este proceso porque es un proceso muy anárquico es un proceso muy abierto y bueno iniciativas y congresos como estos ¿no? permiten ser optimistas en el sentido de que va de que este movimiento y esta la irrupción de las redes sociales en definitiva van a terminar redundando en algo positivo ¿no? que es bueno poner en tela de juicio y cuestionar de modo casi casi inmediato la publicación de noticias que no son ciertas o la publicación de noticias que son operaciones ¿no? y la desmentida digamos generalizada que se da a través de las redes sociales me parece que es un proceso muy sano y muy enriquecedor y que hay que alentar y como se dijo recién incluso desde el ámbito penal tenemos que velar por este por la indemnidad de ese proceso ¿no? y por mantenerlo sano este en todos los sentidos así que este celebro que que estemos reflexionando de un modo interdisciplinario con respecto a esta cuestión y este bueno nada más muchas gracias aplausos muchas gracias Daniel también hizo muchas anotaciones así que voy a preguntarte y el cierre que hiciste para mí es muy importante porque también da cuenta de un proceso de memoria y verdad y justicia que se hace carne a nivel social y también en los territorios digitales ha sido super vigente sobre todo el ejemplo que diste en el día de mayo del 2017 de hecho recuerdo el artículo en Wikipedia que ese mismo día cuando la gente estaba saliendo a la plaza se estaba creando el artículo de Wikipedia sobre el fallo y es super interesante para ver ese ese diálogo y como los actores tenemos agencia sobre como se construye esa información y de la manera en la que se construye esa información así que muchas gracias y por otro lado también lo que comentaste del rol de las redes sociales creo que no hay nadie más específico para hacer ese pase que es Lucas Fauno que nos va a contar desde su experiencia desde su trayectoria y también desde su activismo en las redes sociales con un título que es muy claro y él lo va a describir claramente también punto IVH el activismo viral los medios y los miedos Lucas va a poder dar cuenta un poco de de cómo se combate también esa desinformación y quiénes son los actores que están en juego en contra muchas gracias muchas gracias muchas gracias en principio bueno gracias por el convivio gracias a todos por estar lo primero que quería contarles es que básicamente yo soy un accidente del entorno digital cuando digo accidente creo que mi papá también estaría de acuerdo y siempre me dijo subimos de los cuatro meses luego entendí por qué empatizaba yo la verdad es que en ningún momento quise ser activista en principio cuando tuve mi diagnóstico VIH positivo tuve la gran idea de decir si yo lo pongo en Facebook me voy a evitar la charla incómoda con un amante ocasional y demás no básicamente lo que aprendí era la desinformación en la que estábamos viviendo de repente comenzaron a llegarme muchos inbox mensajes qué pasó yo también me está pasando y empecé a entender este vacío que había de diálogo VIH yo soy VIH positivo hace 10 años y yo repetía como mantra con una pastilla estás bien si usas preservativo no hay transmisión vale y de repente comienzo a hablar del tema y de vengo en periodista también accidentalmente en una entrevista me dicen ¿cuánto haces esos periodistas? le digo no yo no estudié y me dicen pero escribís en medios digitales tenés una revista tenés un programa de radio así que ahí fue que me recibí de periodista entonces y todo todo estaba atravesado por los entornos digitales y la difusión y una de las grandes preguntas que me surgió fue ¿cómo llego yo a ese diagnóstico VIH positivo? no fue por accidente eso sí pero sí comprendí que había una información latente que faltaba yo no podía cuidarme de lo que no se hablaba de lo que todavía no había diálogo entonces me comencé a preguntar qué es informar o a qué información accedemos la primera imagen que les traje la primera cosa que quiero compartir es de una campaña del año 2014 de la de una organización llamada aires en la cual vemos a la mujer maravilla víctima de causas relacionadas con el SIDA esto se considera información vale yo les pregunto si ustedes ven esto qué ganas les pueden quedar de ir a realizarse un test si ustedes ven a esta mujer maravilla la campaña incluía también a un superman totalmente consumido con sarcomas de capós y demás a través de esta información qué diálogo pueden llegar a tener con un amante o en familia y demás cada información que emitimos es un recorte que algo está no informando pero siempre va a pasar no no hablo de intenciones estoy siendo muy objetivo entre comillas si existiera en este caso cada vez que informamos algo hay algo que no estamos diciendo o sea elegimos enfocar en esto yo recuerdo mis primeros años VIH positivos siempre cargaban con un gran estigma siempre era yo me voy a morir y eso quien me lo enseñó Hollywood no hay una persona VIH positiva que sobreviva a una película podré sobrevivir al virus podré sobrevivir a mis últimos cuatro años no voy a sobrevivir a Hollywood no hay chance somos la compañera divertida marica que va a morir si el principal se va a ir a llorar el velorio cogerán entonces cómo vivir o cómo avanzar en un diálogo en torno a mi virus si esto iba a suceder otra campaña que traje del año poco antes del año 2012 es un niño y dice tiene VIH maricón le preguntan y dice una prueba para detectar VIH durante el embarazo salvará tu bebé nacer marcado ¿por dónde empezar a hacer la mierda? o sea pero no conformes con esto ¿por qué? o sea de vuelta elegí esta información y aquí pero tengo campañas como esta para hacer mermelada tenemos un montón las dejás estacionar y le damos minipí y tiene que ver con esto informa esto que estamos viendo es información ¿por qué? porque es VIH y muerte VIH y deterioro físico VIH y maricas a mí cuando me diagnostican lo primero que pensé fue está bien soy gay en algún momento iba a pasar y así lo compartí en redes y de repente empezaron a decir mi mamá también mi hermana y yo era como pará, momento me vengo educando con que esto es cuestión de marica traba de carcelarios de intravenosas claro de adictos y demás ¿cómo una señora mamá va a vivir con VIH? que luego lo comprendí en las muertes las personas VIH positivas si somos marica traba y demás moriremos de SIDA una persona hétero una persona mamá quizás morirá de algo raro un cáncer que se complicó entonces no se va a enunciar como si se enunciará sobre nosotros nosotras y nosotres y ahí tiene que ver con también el derecho a nuestra enunciación ¿yo por qué soy puto? porque yo no puedo ser gay esa imagen tan genista tan clara tan pública tan divertida vino el gay a divertirme a la novia o sea tan nuevamente ¿de qué? de Hollywood porque si sos gay en una película de Hollywood sos el SIDA KIK el compañere el que luchará porque se concreta el amor eterno normado y si sos el protagonista demonista también es medio como no se si recuerdan los libros de Elige Tu Propia Aventura que es como una versión previa a internet y decidir quizás lo conozcan porque ahora hay una serie de Netflix que ha hecho algo parecido vayan a lo analógico pero lo que voy nuevamente es esto es informar entonces cuando devine en esta situación de autopercibirme periodista comencé a a limitar también cómo informamos desde la irreverencia porque como recién comentaban hay información que tiene unos lenguajes tan complejos que pensamos que no tenemos acceso personalmente yo nunca fui ni nunca me inscribí en una universidad porque me consideraba tonto porque pensé que no era para mí porque cada vez que dialogaba se me sentía afuera me sentía humillado y prefería así no completar una educación universitaria entonces como activista luego del colectivo LGBT yo quería una remera quería yo no te entiendo preciado mi ex parece que sí porque siempre hacía esas caras de yo entiendo preciado yo entiendo después en la intimidad me violentaba pero bueno en los posteos viví entonces comencé a comunicar desde desde mi idiotez más grande y comencé a trabajar en la revista web Buzzfeed quizás me recuerden tiene cosas como los conteos 15 cosas que pasan cuando vas al baño en un avión y bueno vamos a contar las 21 cosas que pasan cuando descubrís tu diagnóstico VIH positivo y lo primero que lo marqué fue cuando quitó con gif lo fui explicando con un gif de de un auto atropellando un oso panda es medio rápido Sailor Moon y demás y la gente recuerdo lo primero que ponía era no sé si enojarme o está bien no se comprendía eso pero ¿por qué? yo creo que hoy en día los memes informan ¿cuántas veces hemos accedido a un tema y para no quedar fuera de la discusión googleamos de base qué es lo que está pasando? porque nos da bronca che, yo no entendía yo puedo hacer una carrera con tal de entender el meme si quieren que alguien estudie déjenlo fuera de una conversación 2.0 y va a ir a esa información entonces tiene que ver también con esto de quitarle la solemnidad de sacralizar el acceso a la información creo que es lo que ha hecho el entorno digital como comentaban internet para mí no trae nada nuevo simplemente es un macro algo que quizás antes nos comunicábamos vía carta una respuesta tardaba 10 días otra respuesta ahora es segundos también por ejemplo bueno en la línea de Buzzfeed también escribí idiotezas que he tenido que escuchar siendo BH positivo y todo era yo siempre lo digo esto que era como jamás seré el caballo de Troya una yegua de Troya quizás me gusta lo de yegua también una yegua apocalíptica quizás como la de Mebel que ayer estuvimos recordando 11 de septiembre Chile ¿por qué? porque es traficar información ¿cómo lograba yo hablar de VIH sin aburrir sin espantar más que con memes con GIF este reloj muchas veces se lo ha visto como como algo menor hagamos un análisis de lo que son las campañas políticas y el uso de estos medios les sugiero que vean lo que está haciendo por ejemplo No Soy Tutanka que es un gran creador de contenido y de vuelta yo por ahí veo una referencia la pierdo y voy a ir a buscar esa información entonces no creo que sean espacios menores ahí también me animé a hablar de cómo era mi vida sexual viviendo con un diagnóstico VIH positivo en realidad el día VIH no es más que algo estructural porque podemos quitar la palabra VIH y podemos hablar de aborto podemos hablar de un montón de situaciones y todo responde a una estructura y a una estructura de qué? de cómo hablarán o no hablarán los medios de estas situaciones porque yo todo esto mismo yo no lo puedo llevar por ejemplo a un diario Clarín no de esta manera la única vez que hablé en Clarín por ejemplo sobre mi vida VIH fue la vez que más comentarios de odio recibí era fue hace bastantes años entonces todavía no estábamos mucho en la dinámica de los trolls entonces fue muy shockeante para mí mi grupo de amigos básicamente mi grupo de amigos también tiene VIH no es cuerpo eh pero si lo tienen en su día a día entonces si ellos y ellas no tienen VIH no sirve porque yo no soy valiente cuando a mí me dicen vos sos valiente no me digas jamás valiente porque para que yo sea esa valentía que vos marcás hay todo un contexto de gente alrededor que no está pudiendo hacer esa lucha que vos ves que yo lo pueda decir que yo voy a subirme ahora abordarme en un entorno digital hablar de esto y vos me digas valiente quita tu foco de atención de por qué las demás personas no lo están pudiendo decir de esa manera o por qué no se las está escuchando de la misma manera a las otras personas que a vos yo siempre digo que yo soy un VIH positivo muy digerible para la chetada que soy blanco leído como varón ojitos verdes y me sé un par de palabras difíciles ni yo me las sé pero es una mujer de construcción responsabilidad afectiva quién sabía lo que iba entonces digo y evitando esos privilegios digamos que tráfico esta información pero también me pregunto por qué no hay otredades o por qué a la otredad se le va a esperar otro discurso si se aborda una persona trans el tema que es el qué se va a esperar de ella entonces y todo tiene que ver nuevamente con la información no olvidemos que bueno en 2015 en diciembre de 2015 perdimos una ley de medios que socializaba la información entonces dónde caen y a dónde van los recursos si no tenemos una multiplicidad de voces porque así como mi ex citaba a Butler a Whittig y demás yo prefiero ¿saben qué? citar a Mulan había una parte de la película ni hablar de que estaba montada era una cross era trans era como de niña mirando eso era como una parte de la película que un espíritu le gritaba tu nieta es travesti como gracias a ti una parte decían un grano de arroz es el que puede inclinar la balanza entonces si no tenemos una multiplicidad de voces y de medios se complica esto por eso el entorno digital ese espacio donde nos podemos ir meter a rogar cheguas de Troya y compartir información cuando Clarín compartió por primera vez la nota de Luana Luana es la primera niña en obtener su DNI ella es la primera niña trans que a los 6 años obtuvo su DNI Clarín la primera vez que lo habló de esto dijo le dieron el DNI con sexo de mujer a un nene de 6 años yo tengo nada que aclarar pero de nuevo esto construye información esto no es algo que librado al azar a ver y está bien entre un millón de comillas que Clarín lo diga así pero por qué no por Clarín porque yo acá la pregunta cuando nosotros apuntamos a alguien piense pensemos perdón algo hay un dedo que apunta y tres que vienen hacia mí la pregunta no es si cualquier diario el que sea va a compartir esto la pregunta es qué hago yo en torno a esto porque así como está internet se comparte toda la información cuál es nuestra responsabilidad tenemos meramente consumidores tenemos ahí consumiendo y replicando cuál es nuestra nuestra postura qué se hace ante esto porque de nuevo estamos ahí presentes y somos quienes lo compartimos sociabilizamos las denuncias hoy en día y la visibilización son las que logran los cambios lo digo como persona vivencia positiva que desde 2016 estoy con faltas de medicación como persona VIH positiva que de acá hasta el año que viene no podré ver cómo está el virus en mi cuerpo porque faltan reactivos para medir esto y entonces voy a un hospital lo veo y qué hago saben lo que hago voy a mi cuenta de instagram donde tengo 20.000 seguidores le hablo a mis amigos los que tienen 70.000 los que tienen 100.000 y demás y le digo chiqués hagamos un filtro de instagram con pastillas de VIH hagamos un meme hagamos esto y que se hable y que se viralice entonces no y no se los digo por también se los comparto como un proceso propio de cómo hemos desacralizado las informaciones y demás porque es de esa manera se llega de esa manera se construye un cambio de esa manera se mete presión sobre un faltante o sobre una situación y de nuevo el año pasado perdimos una ley de aborto pero lo que ganamos fue un pueblo presente despierto un debate yo sé que esa ley va a salir sin duda no lo quizás ¿por qué? porque se ha gestado un diálogo entonces eso va más allá de esos lugares esos focos tan pequeños algo también cuando hablamos de de entornos digitales son los trolls por ejemplo aquí lo que dice es un comentario que tengo yo tengo una galería de comentarios hermosos que me dejan por ejemplo gracias a los putitos existe el SIDA ahí tiene su castigo eso por ejemplo otro a ver si traje uno de los que más me ah me dicen a mi esa pasiva vive de su enfermedad yo a veces me es como sí como si lo vemos en un macro quizás digo pero los comentarios de los trolls también es algo que hay que para mí es muy importante analizarlos o leerlos porque una cosa es cuando te insultan o te agrandes de una cuenta y cuando uno va tiene 10 20 seguidores y un posteo decís ok acá hay algo raro pero cuando lees gente decís no esto es una persona esto es alguien opinando habla de una idea general lo que yo creo que lo que nos pasa también es que yo esto lo llamo el algoritmo humano yo pienso de una manera me vinculo con Lu a través de nosotros dos conoceremos a ella a ella y empezamos a estar cerca de quienes pensamos similar eso a eso le llamo el algoritmo humano cuando vemos de repente nos encontramos con un troll nos encontramos con esa persona que que votó distinto quizás con esa persona que que te odia abiertamente y más allá de lo que te pueda producir subjetivamente es una voz que no se puede ignorar son voces que que es necesario ver en estos entornos digital ver esa multiplicidad de voces es la que nos lleva a comprender la mirada macro porque si no es como pero pará si todos mis amigos son pañuelos verdes como puede ser de que esto no se haya votado entonces es empezar también por ejemplo hay uno de los pañuelos me resulta algo fascinante desde el lugar de desde lo analógico es un posteo analógico el pañuelo o sea es como claro yo siempre digo lo mismo o sea cuando conoces a alguien que es lo primero que le haces le recorres todas las redes sociales mínimamente estalqueo por lo menos para ver a quien votó la pequisa yo ya lo pregunto abiertamente porque yo considero que no no le doy placer a alguien que va a votar de una manera que no acuerdo también es básico a quien vas a votar como tratas de sumar tu mascota son como los primeros de acuerdo quizás antes era ir y piquearle la biblioteca o la pila de cd si para acá te cae una cantidad de desotras pero era como a ver eso digo eso dialoga y nos construye y sigue siendo información para ir cerrando yo lo que quiero compartir es que bueno también nosotras nosotros a través de los entornos digitales nos hemos convertido en medios porque somos medios de comunicación cada uno desde su diálogo yo aprendí a hacerlo desde una irreverencia y desde una causalidad porque nada habrá de casual mi manera de comunicar no es para nada casual que yo diga puto en lugar de gay o sea no hay cuando yo digo me enuncio un medio bichoso tiene que ver con una de las mejores amigas de vino diabética por un pico de estrés y todos la cuidábamos como si fuese radioactiva pobre pero por qué ante el desconocimiento un día ella nos agarró y nos dijo chicos yo voy a agarrar un tarro de dulce de leche y me mato acá y nos ayudó tanto el hecho de que haya podido irse al carajo directamente con un chiste con un chiste que nos nos ayudó a descomprimir a decir bueno podré preguntarle todo y demás y yo ya aprendí y cuando yo también cuando a mi cuando digo que soy BH positivo es muy gracioso como cambian los cuerpos porque estamos hablando de cualquier cosa y cuando de repente me venían a preguntar sobre BH era y te voy a decir y te voy a decir y vamos que vas a preguntar o sea y es empezar como a desarmarlo y es también lo que nos ofrecen estos espacios alternar y encontrar otras maneras de comunicar sobre todo porque no creo en las ausencias cuando dicen estado ausente no el estado nunca está ausente a lo sumo estará presente de la peor manera o sea de la manera más punitiva de la manera más violenta pero el estado por ejemplo nunca está ausente entonces es lo que decía recién de cuando hablamos de información por ejemplo nosotros tenemos ciclo positivo que es nuestra asociación ahora estamos hablando de que indetectable igual a intransmisible es decir una persona BH positiva que toma su medicación siempre y cuando la tenga por eso es tan importante ¿no? puede alcanzar el estado de indetectabilidad y sosteniéndolo durante 6 meses no transmite el virus en una relación sexual ¿por qué hoy en día el estado no comunica esto? primero porque en general no está teniendo medicación para ofrecer y segundo porque como les decía no tiene los test para medir que vos estés indetectable en tu virus entonces esa ausencia no es una presencia muy grande o sea habla de esta manera y a pesar de esta certeza yo le informo esto pero también hay que hablar de qué pasa con los cuerpos no detectables qué pasa con quien desea no tomar la medicación porque si bien la salud es un derecho también es una opción entonces también quizás con lo que quiero cerrar es que toda la comunicación es vieja toda idea a la que hemos llegado ya será vieja porque el proceso que hemos recorrido mientras lo hacíamos el mundo sigue girando hay una frase bellísima del escritor William Play que dice expect poison from the quiet water espera veneno del agua quieta en cuanto nosotros sacralizamos en cuanto posteamos ya pasó ya es viejo y ya tendríamos que ir a buscar la refutación de nuestra propia idea la otra la otra parte y demás como sucedió como sucedió con las leyes las leyes legislan para situaciones que eran necesarias hace 100, 200, 300, 500 años una ley de matrimonio legisló para una necesidad de hace mil años y llega con un paradigma heterosexual normativo binario es una ley urgente y la necesitábamos pero el día que se aprobó tendríamos que haber salido a decir bueno ¿y hacia dónde seguimos? ley de identidad de género es imposible celebrarla si una ley como la de Cumbo Laboral Trans aprobada en 2015 aún sigue sin ser reglamentada en Provincia de Buenos Aires entonces todas nuestras certezas son viejas toda la información nosotras y nosotros mismos debemos buscar deshacerla porque el día que dejemos de hacerlo el día que dejemos de fluir de esa manera seguramente estaríamos eligiendo incurrir en un error muchísimas gracias la idea ahora es abrir a preguntas voy a ser media tirana no es que tenemos un montón de tiempo para las preguntas así que Coti que está con el micrófono va a acercarle la pregunta la pregunta el micrófono a quien quiera hacer la pregunta y de esta manera podemos recolectar las preguntas para que elijamos cómo responderlas y así poder hacer como una conexión entre muchas de ellas no sé si hay alguien que quiera